Hola amigos, bienvenidos a Audioteca LJ Saré, un mundo literario a tu alcance, suscríbete. Hola excelente día. Bienvenido a Audioteca LJ Saré, presentamos hebdomadario a la cridad. Citas que estimulan las células grises. Johan. Wolfgang. Von Goethe. ¿1749 a 1832? Solamente con pronunciar su apellido es suficiente para reconocer a uno de los escritores más relevantes de la literatura alemana de todos los tiempos. Además de ser notorio por sus escritos fue un humanista de nivel, científico, abogado, ministro de su gobierno, experto en óptica, geología, química y osteología, crítico de arte, crítico musical, bibliotecario, físico y compositor entre otras muchas otras especialidades. En resumen, un verdadero genio. Sus afirmaciones filosóficas sobre la vida y las relaciones entre las personas, siguen siendo hoy día perfectamente válidas y por eso lo hemos querido destacar en estas páginas. Goethe procedía de una familia culta, su padre era doctor en derecho y consejero imperial y su madre pertenecía a la clase alta de la ciudad. Por esa razón Wolfgang tuvo contacto, desde muy pequeño, con escritores, políticos, aristócratas y con toda la clase alta del país. Pero, su genialidad no vino a través de sus contactos sino de su propio talento que se fue desarrollando ampliamente en muy variadas especialidades. Sus primeras obras literarias y sus teorías tuvieron mucha repercusión y algunos las tacharon de escandalosas, aunque magníficas. A medida que se iba introduciendo en los ambientes de poder, conoció a Bonaparte, Beethoven y Schopenhauer fue relegando a un segundo plano su obra literaria y de pensamiento para centrarse en la investigación científica, cosa que le valió grandes éxitos. Tuvo su gran oportunidad de destacar en la sociedad alemana cuando el príncipe heredero, Carlos Augusto, lo reclamó a su lado. Tras diez años dedicado a la ciencia recuperó su pasión por la literatura y se dedicó al estudio de las obras de Shakespeare y Calderón de la Barca. Volvió a escribir poesía y narrativa dejándonos obras como Las penas del joven Werther, Prometeo, Poesía y Verdad y Fausto, sin duda su obra más destacada a nivel internacional. La persona más feliz del mundo es Aquella que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. En el reino de las ideas todo depende del entusiasmo, en el mundo real todo reside en la perseverancia. Los ignorantes plantean preguntas que los sabios respondieron hace mil años. El aburrimiento es una mala hierba. Pero es también un remedio para digerir algunas cosas. Las hipótesis son andamios que se colocan ante el edificio y se quitan al término de las obras. Son imprescindibles para el albañil, que sin embargo no debe tomar el andamio por el edificio. La venganza más cruel es el desprecio de toda venganza posible. Trata a una persona tal como es, y seguirá siendo lo que es, trátala como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar. Bueno es en verdad adquirir, pero es mucho mejor conservar. El hombre se cree siempre ser más de lo que es, y se estima menos de lo que vale. Pensar es fácil, actuar es difícil, y poner los pensamientos en acción es la cosa más difícil del mundo. Un noble ejemplo hace fáciles las acciones más difíciles. Podrían engendrarse hijos educados si lo estuvieran sus padres. No hay nada insignificante en el mundo. Todo depende del punto de vista. Los pecados escriben la historia. El bien es silencioso. Lo más difícil de ver es aquello que tienes delante de tus ojos. Un gran sacrificio resulta fácil. Los que resultan difíciles son los continuos pequeños sacrificios. La locura, en ocasiones, no es otra cosa que la razón presentado bajo diferente forma. Una persona sólo oye lo que entiende. Lo que no se ha iniciado hoy nunca se acaba mañana. Si viajas al extranjero valorarás mucho más lo que tienes en casa. Es feliz aquel que encuentra la paz en su hogar. Toda palabra dicha despierta una idea contraria. La precaución es mejor que la cura. El talento se nutre en la soledad, el carácter se forma en las tempestuosas oleadas del mundo. Saber no es suficiente, debemos aplicar. Querer no basta, hemos de hacer. Ser brillante no significa nada si no Respetas nada. Lo que importa más no ha de estar nunca a merced de lo que importa. Menos. Los misterios no son necesariamente Milagros. Una respuesta correcta, es como un Beso cariñoso. El cobarde sólo amenaza cuando se Siente a salvo. Un hombre ve en el mundo lo que lleva dentro de su corazón. El amor puede hacer mucho, pero él Deber aún mucho más. Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer y de lo que harán. Los que de verdad hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de explicar lo que hacen. Sabemos con precisión solamente. Cuando sabemos poco, pues con el conocimiento crece siempre la duda. El mal está sólo en tu mente y no en lo externo. La mente pura siempre ve lo bueno de cada cosa, es la mala la que Se encarga de inventar el mal. Todos tenemos tiempo más que suficiente para todo si somos Capaces de aprovecharlo bien. Frases para una vida plena. Esperamos hayas disfrutado este audio. El yendo al mundo LJ Saré.